¿Qué es la farsa electoral en Nicaragua? de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Álvaro, ¿cómo está usted? Gracias por estos minutos. Muy buenos días, don César Miguel. Gracias por darnos la oportunidad de estar siempre en su programa, Promoviendo Derechos Humanos a los Nicaragüenses. ¿Estas nuevas sanciones en qué consisten? Bueno, es parte del resultado de lo que el mismo régimen Ortega Murillo ha venido promoviendo en relación a acciones que ha tenido que tomar la comunidad internacional en cuanto a sanciones individuales, institucionales y contra el Estado mismo. Todo esto se viene a resumir en acciones que ha implementado los Estados Unidos de América y el Reino Unido, al igual que Canadá, en sancionar de manera individual a funcionarios corruptos, funcionarios que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que los va a limitar en el ejercicio de tener la posibilidad de tener estabilidad financiera, de tener una posibilidad de tener acceso a estos países y, ¿por qué no decirlo?, de tener que enfrentar en un momento determinado acciones de justicia universal vinculado a las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido estos funcionarios. En el caso puntual de la dupla Ortega-Murillo, ¿cómo están ellos? ¿Cómo quedan con estas sanciones? Bueno, definitivamente la situación de Ortega y de Rosario Murillo es cada día más grave en cuanto a su posibilidad de tener una estabilidad política, una estabilidad en el ejercicio del poder político. Existe una debilidad en cuanto a llevarlos, como ha sido el propósito nuestro, como organismo de derechos humanos, la comunidad internacional y el mismo exilio organizado, a un punto de quiebre. Es decir, Ortega cada día tiene menos posibilidad de poder desarrollar este mandato en las mejores condiciones como ha venido desarrollándose en estos últimos años. Definitivamente ya el tiempo se le ha agotado, la tolerancia de la comunidad se le ha agotado, al igual que los derechos humanos. Vamos a entrar a etapas más difíciles en cuanto a llevarlo a la posibilidad de la transferencia del poder político. ¿Y cómo podría lograrse esa transferencia, Álvaro? Bueno, nosotros tenemos un plan de acción que hemos venido ejercitando y que vamos a seguir trabajando en esto, como es la acción conjunta entre la comunidad internacional, los derechos humanos y el exilio organizado. Cada quien viendo sus acciones de acuerdo a su ámbito de desarrollo en cuanto a la posibilidad de llevar a Ortega a ese punto de quiebre para la restitución de la paz social, la democracia y los derechos humanos, es decir, con más sanciones individuales, institucionales y contra el Estado mismo. Eso va a ser vital para que Ortega en un momento determinado se mire imposibilitado de poder seguir gobernando. A ver, usted lo plantea de una manera bastante optimista, pero se ve un tanto difícil, sobre todo porque pareciera que el señor Ortega, que la dupla Ortega-Murillo tienen todo el control en Nicaragua, todo el control policial, todo el control militar, el control económico. ¿Es así o me equivoco? Bueno, recordémonos que el régimen nunca va a demostrar ni va a tratar de dar a entender de que se encuentran frágiles o débiles políticamente. Nosotros los derechos humanos estamos muy optimistas porque sabemos que llevamos una ruta que es parte de un plan en ejecución para llevar a ese punto de quiebre al régimen. Y nosotros hemos obtenido, Ortega vamos a llevarlo a un punto que está entrando ya a una etapa donde vamos a tener que desarrollar ya el tema de la justicia universal por los delitos que ha cometido en contra del pueblo nicaragüense. Es decir, estamos en buena senda, muy optimistas, muy positivos y sobre todo en el camino correcto para llevar a un debilitamiento y a una solución de la restitución de la paz social de los nicaragüenses. Hablando de derechos humanos, Ortega encarceló a prácticamente todos los que podrían ser adversarios suyos en la contienda electoral. ¿Qué nos dice de ellos? ¿Qué nos dice, por ejemplo, de la señora Cristiana Chamorro? Bueno, nosotros ahora en este momento como derechos humanos estamos haciendo gestiones bajo un plan articulado en función de no tener presente a nuestros presos políticos porque en este momento todos los presos políticos al igual que los candidatos que iban a correr o estaban dentro de las opciones electorales, dentro del espíritu de la democracia, dentro del espíritu de un ejercicio electoral que le garantizara al pueblo de Nicaragua una libertad de elegir y ser electo en las mejores condiciones, ellos en este momento están en una situación de inhabilitación total de sus derechos políticos y sus derechos civiles. Ortega los tiene secuestrados como tiene secuestrado a la gran mayoría de los nicaragüenses y en este momento los tres elementos fundamentales que van a tener una incidencia y, ¿por qué no decirlo?, un cambio en esta situación van a ser tanto los derechos humanos unidos a la comunidad internacional al igual que el exilio organizado. Don Álvaro, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. Álvaro Leiva Sánchez es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Al comienzo dije que estaba en Managua. No, él está exilado en San José de Costa Rica. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Gracias. 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 Gracias.